¿Cuál es el episodio de hoy en Radio Grecia? Bueno, en Radio Grecia no, en Radio Bolonia Y esta vez vamos a dedicar, descansar un poquito a Genofonte Y nos vamos a dedicar a los mitos Vamos a empezar con el de Prometeo, que es el tema que nos trata Y todos sus avatares en esta vida Pero bueno, eso empezará mañana, que hoy estamos cansados Muchas gracias Y hasta aquí por hoy con Dolores Cruz Buenas noches, estamos esperando a las maletas en el aeropuerto de Bolonia Abuelo, ECR244, procedente de Vigo Primeras declaraciones de la noche Tengo un oído taponado Y yo tengo sueño Muy bonito, las vistas Vistas excelentes y oídos taponados ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias y hasta el próximo episodio Y ahora unas palabras de la jefa de la expedición Carmina Aguado, profesora de inglés en el Instituto Asunqueira Número 1 de Pontevedra, recién llegada a Bolonia Después de un vuelo de ¿cuántas horas, Carmina? Dos horas y cuarto Menos mal que Tomás me ha pasado una revista Que me ha costado horrores leer Porque me picaban los ojos Y después hemos estado hablando de las próximas aventuras Aparecemos esto, Sancho Panza y el Quijote Como pueden ver televidentes hasta ahora, todo bueno Picor de ojos, oídos taponados También, también Y una promesa de episodios referentes a la historia de Grecia Más a continuación Y nuestra compañera No se lo pierdan Echar un vistazo, que esto pensamos verlo el próximo día Eso espero Y ahora damos paso a la publicidad Como no podía ser de otra manera En cualquier programa El colacao de Loli Y ahora damos paso a la publicidad Bueno, hoy, como veis Os vengo a presentar dos mochilas fabulosas Las hay de muchos colores Pero bueno, estas son las que tienen Estas dos modelos guapísimas Se compran En internet Y nada, son súper bonitas Caben, es de tamaño medio Cabe cualquier cosa que le metas ahí Y súper cómoda Además, si llueve Por dentro no se moja Así que perfecta Espero que os guste ir a ir Con internet salimos de cualquier apuro Muchas gracias